Cada año en la cancha se vive un sueño. Ahí gritamos, sufrimos, vivimos, amamos. Somos uno de los que sudan sobre la cancha. Es ahí donde los colores dejan de ser simples colores y se transforman en una pasión. El gol es un momento, un instante, un silencio donde los corazones se detienen y se encuentran para ser hermanos. Por generaciones hemos vivido la pasión. No importa cuál sea la cancha. Nuestro fútbol, nuestra liga. Liga Pepsi, nuestra pasión.